¿Cómo has visto el equipo? Pues bien, la verdad es que hemos tenido la suerte otra vez de empezar con un gol. La verdad es que en la primera parte ellos han tenido mucha posesión del balón, nosotros hemos tenido que jugar más defensivo, pero bueno, la segunda parte ya hemos empezado mejor y hemos tenido la suerte de poder llevarnos a los tres puntos y la verdad es que estamos muy contentos. Carles, ¿cuál es un partido más que todos los medios te proclaman como el jugador del partido? Ya tres partidos seguidos, dos goles, ¿cómo te encuentras? Bueno, yo creo que todo lo que sea ayudar al equipo es bueno, ¿no? La verdad es que llevamos nueve puntos de nueve posibles, estamos muy contentos y ahora a pensar en el Córdoba e intentar llevarnos los tres puntos. El Ministerio ha dicho que no tenemos mucha azúcar para que no te lo creas, este inicio de competición, luego te ha lavado también, te ha dicho que tienes la cabeza bien amueblada, pero vamos, que te baja los pies siempre el míster, ¿no? Sí, la verdad es que el míster nos ayuda en todo y en eso también, ¿no? La verdad es que el equipo en sí tiene que saber que esto acaba de empezar, que aún quedan muchos partidos y que la liga es muy larga. Parece, Carles, que los jugadores de Las Palmas la tomaron contigo, te han atizado casi todo el equipo, ¿no? Bueno, es normal que en los últimos minutos, cuando estás perdiendo, pues pierdes un poco los papeles, pero bueno, eso queda dentro de lo que es el partido y no importa. ¿Para ti cuál es la clave de que este equipo funcione, como lo estamos viendo últimamente? Pues ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que todos somos uno, ¿no? Tanto los que hemos jugado hoy, como los del banquillo, como los que se han quedado en la grada, pues somos una piña y eso hace que todos rememos hacia el mismo lado y que de momento todo vaya muy bien. ¿Te quedaste con las ganas de marcar? Bueno, la verdad es que a todos nos gusta hacer goles, pero ya te digo, lo importante es que el equipo se siga llegando los tres puntos y siga en esta línea. Muy bien, gracias. Nada. De nada. De nada.